Bienvenidos a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. Vamos a aprender a cómo sincronizar los playbacks de un videoclip musical. Como podemos ver en esta ventana tengo varios archivos importados de un videoclip musical que hemos grabado. Entre ellos el archivo de la canción original y 5 playbacks que hemos grabado. Es muy importante que a la hora de grabar los playbacks el micrófono de nuestra cámara haya captado correctamente la canción mientras la estábamos reproduciendo en el playback. De esta manera la sincronización será exitosa. Por ello te recomiendo que a la hora de grabar los playbacks el altavoz lo tengas muy cerca de la cámara. Vamos a seleccionar la canción y la vamos a arrastrar a nuestra secuencia. La vamos a colocar en la pista de audio 1. Y por ejemplo vamos a seleccionar el primer playback. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra secuencia. Pero lo vamos a colocar en pistas diferentes. Podemos colocar el vídeo en la pista de vídeo 1 pero el audio en la pista de audio 2. Podemos expandir más o menos las pistas de audio para poder ver mejor los picos de audio. Sincronizar los playbacks con la canción original de manera manual es muy difícil. Por ello Premiere Pro tiene una herramienta automática para realizar esta sincronización. Lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro playback y la canción original, pulsar clic derecho y dirigirnos a sincronizar. Se nos abrirá la ventana de sincronizar clips, pulsaremos en audio y pulsaremos en aceptar. Se procesará el audio y la sincronización y cuando haya finalizado ya tendremos sincronizado de manera correcta nuestro playback con la canción original. Y podremos seleccionar los archivos, desplazarlos al principio y recortar el playback. Y también mientras estamos editando nuestro videoclip musical, antes de exportarlo nos interesa que únicamente se escuche la canción original. Para ello nos dirigiremos a la pista de audio donde se encuentra la canción original, en este caso en la pista A1, y pulsaremos en la letra S que significa pista solo. De esta manera, por muchas pistas de audio que tengamos, únicamente se escuchará la pista audio 1. ¿Y qué ocurre cuando tenemos varios playbacks grabados y queremos sincronizar todos a la vez? El procedimiento sería el mismo, pero vamos a colocar los playbacks en diferentes pistas de vídeo y de audio. Por ejemplo, seleccionamos el segundo playback, lo arrastramos a la secuencia y lo colocamos en la pista de vídeo 3 y en el audio 3. Seleccionamos el siguiente playback, lo colocamos en la pista de vídeo 4, en la pista de audio 4 y lo mismo con los siguientes. Ahora ya tenemos colocados los playbacks en diferentes pistas de vídeo y audio. Seleccionamos todos los playbacks y la canción, pulsamos clic derecho, sincronizar, pulsamos en audio y aceptar. Y se estarán procesando todas las pistas, aquí lo podemos ver, 2, 3, 4, 5, 6, D6. Y ya tendríamos nuestros playbacks correctamente sincronizados con la canción original. Ahora podremos recortar dichos playbacks, seleccionar todo y arrastrarlo al principio de la secuencia. Y con la herramienta del icono del ojo vamos a poder ocultarlos o visualizarlos. Y en la pista de audio donde tengamos la canción original, siempre vamos a tener activada la casilla de la letra S, de pista solo. Te recomiendo que si has añadido nuevos playbacks a la secuencia y los has sincronizado, vuelvas a desactivar y activar de nuevo esta casilla de la letra S. Ya que hay veces que el programa no ha detectado que has añadido nuevos playbacks y no has silenciado los nuevos. Teniendo la herramienta de la pista solo activada, te vas a asegurar que mientras estés editando tu videoclip musical y cuando vayas a exportarlo, únicamente se reproduzca el audio de la canción original y el resto de audios se silenciarán automáticamente. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. Chau!